El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, encabezó la firma del convenio entre el gobierno del Distrito Federal y el Instituto Electoral del Distrito Federal para garantizar que la elección de integrantes de los comités ciudadanos y consejeros de los pueblos 2013-2016 se desarrollen con certeza y certidumbre y se respete la voluntad de las y los capitalinos. En el patio del antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario local aseguró que el gobierno de la ciudad brindará el acompañamiento y la suficiencia presupuestaria para que este ejercicio democrático, así como la consulta ciudadana en materia de presupuesto participativo 2014, tenga lugar el próximo 1 de septiembre. El gobierno de la ciudad ha dado garantía de este presupuesto. Hemos dado garantía, por supuesto también, de la suficiencia presupuestaria para que el instituto electoral de esta capital pueda llevar a cabo el ejercicio en los términos en que se quiere efectuar. Hemos dado ya la instrucción a la Secretaría de Finanzas para que precisamente estén en tiempo y forma los apoyos presupuestarios. Con esto daremos garantía de este muy importante ejercicio ciudadano que no puede llevarse a cabo sin la participación de todas las otras instancias que hoy nos damos cita para poder celebrar este convenio. La Ciudad de México se fortalece cada vez más. La Ciudad de México da cuenta de mostrar progreso, desarrollo, avance y esta no es una materia aislada, sino que viene a complementar la vida democrática. El jefe de gobierno destacó que la fórmula para participar en dichas elecciones contempla la participación de un joven entre los 18 y los 29 años. Además de promover la participación de los jóvenes, se promoverá la difusión de las propuestas mediante las redes sociales en el periodo comprendido entre el 24 y el 29 de agosto. Reporto para los noticieros en nuestra visión, Gamaliel Velasco.